El invierno sigue dejando a centenares de personas afectadas en Antioquia. Esta vez varias familias del Urabá lo perdieron todo por la creciente de un río. El ejército ayudó en el traslado de varias personas y la entrega de ayuda a los damnificados. Así está el panorama hoy en Murindó, Antioquia. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Murindó, afectando 226 familias de esta localidad ubicada en el Urabá antioqueño. El agua literalmente les llegó hasta el cuello. Es que el agua desbordó y entró a sus casas, a la mayoría de sus casas. Entonces están por fuera, están resguardadas. Ayer alcanzamos a entrar a algo de carpas para supervivencia, pero hoy digamos que vamos a entrar con toda la ayuda importante del departamento. De acuerdo con las autoridades, dos comunidades indígenas fueron las más afectadas. 12 viviendas quedaron destruidas y la mayoría de sus enseres los perdieron. También tuvimos conocimiento del estado delicado de salud de tres personas, entre ellas un niño. Inmediatamente dispusimos medios aéreos para llegar al punto y hacer las evacuaciones en tiempo real y dejar fuera de peligro a estas personas. A esta hora los pacientes permanecen bajo atención médica en el municipio de Carepa, mientras organismos de emergencia del departamento trabajan para proporcionar colchonetas, kit de aseo, plásticos y mercados comunitarios.